Ayer por la tarde, cuando se da a conocer este reporte sobre todo el balance del COVID-19 en nuestro país, se hizo un anuncio importante. El subsecretario Hugo López-Gatell comentó que ya la COFEPRIS da el visto bueno a esta vacuna rusa para atender el coronavirus, la Sputnik V. Luego también de conocerse hace unas horas también de un artículo de la revista Lancet especializada en temas médicos donde se refiere a un alto porcentaje de efectividad de esta vacuna rusa. Así es de que pues una noticia importante. Y precisamente para hablar del tema de la vacunación para el COVID-19, nos acompaña esta tarde José Carlos Ferreira. Él es el presidente del Instituto Farmacéutico para México y Latinoamérica. José Carlos, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Estimado Rogelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gusto en saludarte y un saludo a tu auditorio. Gracias por acompañarnos. José Carlos, pues ¿cómo ves todo este proceso de la Sputnik V? Como anillo al dedo le cae al gobierno federal este artículo de la revista Lancet. Sí, sí. Bueno, mira, totalmente son muy buenas noticias. Por un lado, derivado de que todavía tenemos una posibilidad muy mínima de poder tener coberturas de vacunas de otros fabricantes con mayores niveles de eficacia. Y sobre todo, muy importante, que sí han comprobado su eficacia en gen latino. El estudio publicado por Sputnik es un preview del estudio fase 3, pero sin embargo, desde la primera tabla sí nos deja ver que no hay población latina. No hubieron mexicanos, no hubieron morenitos colombianos. Este genio no se probó en el fenotipo. Entonces, no se puede determinar cuál es su nivel de eficacia. Eso en primera parte para nosotros que somos target de este modelo de vacunación nuevo con esta tecnología. Y por el otro lado, solamente en fase 3, solamente se reclutaron a 16 mil personas, de las cuales el 98% eran blancas, blancas rusas. Entonces, esa parte siento que nos deja un poquito a nosotros en desventaja. Pero al ver que tiene un alto nivel de eficacia, yo definitivamente no lo descartaría como una opción conveniente, sobre todo si es la opción que vamos a tener con mayor disponibilidad nosotros aquí dentro de... para garantizar una buena cobertura del país, ¿no? Sí, José Carlos, ¿qué tan factible será que México pueda recibir cantidades importantes de esta vacuna? Se referían hace unas horas de 400 mil dosis, que sería, digamos, que el primer lote. Pero, pues bueno, son muy poquitas para la población del país. Son poquitas y si se administran bien como tiene que hacerse a las poblaciones médicas y se quita la politización del uso de la vacuna, 600 mil es definitivamente mejor que nada, Rogelio, perdón. Sí, con relación a otras vacunas que también se han venido explorando, pues por supuesto está la de Pfizer con BioNTech y también la de AstraZeneca. Ahí, ¿qué tan factible ves que este programa, pues planteado por el gobierno federal para vacunar a millones de mexicanos pueda tener éxito, sobre todo en este año 2021? Hoy amanecimos con una muy buena noticia, Rogelio. COVAX, que es el programa que está haciendo el cabildeo con las farmacéuticas representando a las naciones para poder garantizar el acceso más rápido y más oportuno, hoy precisamente se publicó en la página de la World Health Organization, de la Organización Mundial de la Salud, se publicó la garantía de abasto para dentro de cuatro semanas. Está contemplado México con 6.2 millones de vacunas. Para darnos una idea, está contemplado también Argentina con 2.2 millones de vacunas, pero también está Brasil con 10 millones de vacunas, que van a estar llegando tanto de Pfizer como de AstraZeneca, estos dos. Entonces, sí vamos a poder empezar a ver ya una luz al final del túnel. Lo único que me hace ruido, esto va precisamente en el tenor de... ¿Viste la paginita esta que todo el mundo se ha querido meter? Sí, claro. Pero que siempre está caída. Mi vacuna, ¿verdad? Mi vacuna. Sí, sí, sí. Mi vacuna.salud.v.mx, que yo hasta le tiré un ping y siempre está caída, no responde un ping. Pero mucha gente ya pudo sacar su resultado. Parte de las condiciones que pone COVAX por medio de la iniciativa Gavi, Gavi con B chica, es precisamente el poder que las naciones que están contempladas dentro de esta primera rama de mega distribución que se va a surtir a nivel mundial, tengan ya los facilities implementados. En México, ¿cómo interpretamos el facility implementado? Lo interpretamos como un website. Sí. La verdad, a lo que se refiere el que los países ya tengan el facility implementado, que es en inglés, se refiere a que ya tengas estadios, ya tengas escuelas, ya tengas estacionamientos de centros comerciales habilitados para una vacunación masiva. Me parece lo que no ha terminado de entender COVAX aquí en la forma en la que la queremos hacer en México es que nosotros queremos vacunarte a ti porque te registraste de manera personalizada y queremos ir a visitarte a tu casa para que mientras te vacunan, te lean algo de algún folleto color morado con letras doradas. Entonces, va a estar muy personalizada la vacunación, a diferencia de otros países, como ya lo vimos en Arizona, en Texas, en Israel, en Canadá, que están tomando estadios completos y están dando turnos para que uno pase directamente en su coche, se vacune y se le otorgue un código QR. Sí, y 24 horas además. Es una vacunación continua, las 24 horas, y pues como tú dices, a partir de códigos QR, incluso para saber si hay alguna reacción negativa a esta vacuna, y pues como tú dices, aquí el servicio se quiere hacer muy personalizado y muy lento, por lo tanto. Sí, sí, se me hace que se va a tener que cambiar la estrategia, y me parece que el latigazo para cambiar la estrategia de vacunación personalizada a vacunación masiva va a tener que venir por parte de organismos internacionales, porque se me hace que no estamos teniendo bien claro el rol de los siervos de la nación, que te van a soltar un choro mareador mientras te están vacunando. Verdaderamente eso es lo que se quiere, hacer una lectura de alguna especie de código moral conveniente para ellos, pero realmente lo que se necesita es generar esquemas de vacunación masiva, de vacunación en serie, para lograr tener millones de mexicanos vacunados en la menor cantidad de tiempo. Pero de entrada, yo creo que sí ya podemos empezar a garantizar que dentro de los países del continente somos de los que más vacunas, tanto de Pfizer como de AstraZeneca, se van a recibir en un periodo de cuatro semanas a partir de hoy. Son muy buenas noticias, muy alentadoras. El problema va a ser el cómo se va a implementar eso, Rogelio. José Carlos, un tema que también ha quedado en el aire ha sido el del financiamiento para la compra de estas vacunas. Son vacunas que tienen diferentes costos. El caso de la Sputnik V es menos de 10 dólares, es una de las más baratas, pero pues se triplica en el caso de la de Pfizer. ¿Cuánto podría México estar invirtiendo idealmente en este tema de la vacunación? A partir de este, sobre todo de este coctel de vacunas que supuestamente ya se están contratando, ¿no? Así es. Mira, nosotros en el Instituto Farmacéutico hicimos una estimación del gasto solamente de la compra de la vacuna cuando esta estuviera disponible. Lo publicamos desde abril del año pasado y el costo en pesos mexicanos al tipo de cambio disponible en abril del año pasado era de 26 mil millones de pesos. Solamente comprar la vacuna. No preveíamos en ese entonces que la rapidez de la innovación que se necesitaba para que el mundo pudiera tener una respuesta concreta iba a involucrar que las vacunas necesitaban refrigeración nitrogenizada. La de Pfizer tiene que estar viviendo a menos 70 grados. Eso ya es una nitrogenización. Entonces, esto encarece muchísimo el almacenamiento, la distribución, la aplicación, la última milla que se le llama, donde ese costo verdaderamente no estaba contemplado. Y hoy por hoy en México, que yo sepa y que gente de la industria, a quien le he preguntado, que dónde están los grandes almacenes nitrogenados regionales para distribuir centro, sur, norte, occidente y Bajío, no existen. Esa es una gran incógnita todavía que tenemos de dónde se va a guardar vacuna muy cara, que costó mucho traerla y que su almacenamiento nitrogenizado es verdaderamente cara. Entonces, creo que ya no estamos hablando de los 26 mil millones de pesos, porque sí es el costo de 10 dólares, pero tienes que multiplicarle lo caro, que es la logística y la distribución. Por supuesto, José Carlos. Y bueno, además ahora surge un nuevo protagonista en este tema de la vacunación. Rápidamente coméntanos la participación de Virmex. ¿Qué tanto va a poder hacer Virmex en este proceso? Bueno, es que yo lo que me... es que no sé. No sé, creo que nadie sabe. ¿Por qué? Porque Virmex fue bendecido por un mandato presidencial de que se va a convertir en el integrador nacional. Es decir, él va a garantizar que haya desde paracetamoles y ranitidinas hasta vacunas anticovid en todas las unidades médicas de todo el país para abastecer a más de 125 millones de mexicanos. Pero en todo este tiempo yo no he visto que Virmex esté realizando inversiones mayúsculas en habilitación de redes logísticas, de distribución, de almacenamiento frío, de camiones, de seguridad, una inversión fuerte que haya querido hacer para saber que él tiene que construir por lo menos unos cuatro almacenes nitrogenizados. Claro. Parece que no. Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde, José Carlos Ferreira, presidente del Instituto Farmacéutico para México y América Latina. Muchas gracias por tu tiempo. Que tengas muy buena tarde. Rogelio, a tus órdenes, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.